por poco no cabe mi amigo tenga cuidado porque la pachurra en las cajas hay andalgreñas atrás mira por poco no cabe compa casi le hacíamos el asiento de cajas de sodas y ahorita vamos a ir a la otra tienda a la SAMS a ver que además que ya lo vamos a dejar anda lo trajimos la gorda el patrón no está ahí trabajando nos mandó a hacer compras ahorita vamos a ir a hacer compras andamos en las tiendas ahora camarógrafo nos va a comprar una mesa 6 pies no en la casa ya las que tenemos están medias peleadas y el otro ya como tumbé una se le caía hasta el tornillo tiene más de como unos 15 años 15 años acá lo tenemos la tarjeta del patrón aguas vamos a hacer una alcancía eso está perro sale de 59 no esas son las chiquitas no las chiquitas cuestan 44 las chiquitas de 4 pies esta cuánto 59 nos vamos a llevar una nada que llevarnos una acabo que la cargue Gaby creo que ya no la pudiste doblar no te vas a machucar no esa ya está golpeada es que tenía el seguro por eso no la pudiste doblar aguas que te quebras una patita no 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 eso no por eso estaba así eso ahí está ahí está más que nos vamos a llevar una esta sola si que no pase lo mismo del asador ya ves de las ahí es aquí también venden asadores Fer pero ahora no venimos en ese plan no no venimos en ese plan de asador aguas ahí está ahí está 6 u 8 agentes pipos las sillas cuánto salen a ver las sillas cuestan 25 dijo un señor que nos rentó unas unas mesas y sillas ay tengo de esas sillas de la cusco de esas que están bien buenas y pueden a la gente ya que nos miró muy gordos estas están perronas cuánto se va a llevar las 6 o las 8 no si ya tenemos bien muchas allá ah si ah bueno la mesita está bien y que ahora no ahora no van a cocinar o que estos pollos de aquí miren de la de las tiendas están bien buenos como pollo rostigorda el precio mija son como pollos rostizados miren como los de México los pollos que dan vueltas ahí están dando vueltas miren no están igual de buenos que los que comprábamos allá en el en Ocotlán allí en Ocotlán miren pero ya llevamos unos a lo que sigue a lo que sigue vámonos ahí están las jaivas miren la imitación de jaivas estas allá están las otras ahí están de las que hizo la patrona el otro día mira esos ya están pelados esa puede haber cuánto sale esa sale ya tenedores la libra dice ya ve la patrona y el patrón se acabaron los tenedores abriéndolas son dos libras dos libras sí sí pero ya la pura carnita de aquellas miren de esas de allá están bien chiquitas ya están buenas ahí las que llevó el patrón y ahí ahorita a ver qué más llevamos que llevas el monster para las energías el monster para los trabajadores para que agarre un vuelo cuántos nomás ese nomás uno para empezar ahí en la acabo de abrir uno ahora camarógrafo ya nos cabe y eso que todavía vamos a la mitad ándale Gaby no la vas a romper sí eso vamos a ver si no nos cobro bien caro más caro que el papá el día el niño unas 5 6 Gaby ya fue a traerse un yogur ¿eh? Gaby fue a traerse un yogur dan zampos aquí en la sams de un yogur y le gustó y ahí vamos otra vez pero le dijeron que tenía que llevar a un adulto y ya tuve que ir a rescatarlo sí ya compramos el yogur también yogur y granola una 6 para la casa y para la taquería nosotros nos barremos una rega de cocas en una semana si no la dejan nomás la patrona nos regaña míralo 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 qué buena se le hace otra no acabamos de comer ahí está Eran ahí está no ese camarógrafo ya va bien cargado no se fue ya llevo los pies hasta chuecos ya se te las uñas ya se te limaron ¿no qué? llevo las uñas de los pies así no deja una de los pies se te van a caer los pantalones ahora se anda trabajando ocupo llevar a la doñita su azúcar para sus aguas frescas porque anoche no durmió que no hay azúcar que las aguas frescas ya la doñita anda todo ahorita nos tuvo que levantar bien temprano a llevarle sus azúcares a las 10 de la mañana nos madrugó aquí es donde venemos a comprar todo en la SAMS en la COSCORP en el SPASBINE mira eso y ahí le llevamos ahorita allá le vamos a echar más cosas traigas el carro vámonos hola 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 morro de primero si lo agarré y después se le puso no se calle ese quiere vida ¿qué caro le va a salir este día que viene al final ya no más sacaron las chips órale traigo hambre si se puede como una milla más para abajo aguas 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 pero bueno aquí está de bajada ya mira bien fácil acabas con los topes eso Gaby no la ayuda para empujar mira ahí viene un carro atrás de nosotros hay un burro cállese para acá porque viene un carro esa era ese quiere no tarda en caerse no bueno que ya llegamos no ya ahí se va a caer que amigo creo que quiere no no por qué no me parqué en la línea no para empujar mira sube baja la la de esta ahí en medias más ahí press no que no se vaya a machucar dale súbase pico junto al pico jala ahí en el amarillo jalo jalo para afuera y luego para arriba suro para arriba para arriba para arriba hasta que trena no ahora sí súbase ay ay si se puede ahí ahí está ay por qué lo cerraste se cerró apachurle se cerró cuando le metes ahí se cierra apachurle ahí abajo no las fallas cuando fue de esto mucho varios benjamines varios benjamines varios déjate yo yo no sé que no vayas a acabar ahora hay que doy a cargada ahí está ahí está ahí está la granola que compro el mono y es para qué es para el yogurt el yogurt que le dieron ahí está de los samples que dan de vainilla con miel perfecto y ahí está ya fue todo lo que encargo el cuñado hubo otra tienda ahí podemos adentro también ahí va este Gaby si ahí está aquí donde andábamos a ir ahorita vamos a ir allá para la taquería para bajar esto allá y vamos aquí para la taquería a ver si conocen aquí donde andábamos por aquí ahí dice por donde vamos aquí qué hicieron de comer o qué traemos bien muchísima hambre en la mañana hicimos huevo en chilito con carne frijolitos no vinieron no pues ya venimos ya venimos ya llegó el morrillo o qué bueno ahí traemos bien muchas ovas allí sí y trajimos de todo ya llevan el diablito ya él lo trae la gorda nada hemos comido venimos secos o así de los que dan ahí los ampus ahorita hay que comer claro yo madrugué a hacer de comer hacer desayuno ahorita vamos a bajar todas las cosas ¿cómo que ya? órale doñita que la va a dejar el raite órale pues porque la dejan y el reto se va hasta con nosotros no voy a irme a irme arreglando para ir a la party ok si no está lista se queda ya se va la doñita ya está en su raite si pueden o les ayudo tan fácil que haya sido que la gorda tenga cargado la soda pero la gorda se fue de paseo ¿verdad baby? la gorda se fue de paseo y no encargó la soda ahora tienen que ir a traer gorda eso está bien pesado deja que venga que lo baje pero o tu papá o el morrillo o alguien con una mano mira bien fuerte bien fuerte estás bien fuerte mi niño que está bien fuerte bien fuerte no yo dije ya me olvidaron aquí oye ¿no ibas a venir a hacer la barbacoa a ver? en la mañana hoy que te levantaste estábamos dormidos dije Fernando ya se va ya se va Fernando ándale mi niño ándale mi niño ándale mi niño a trabajar ey 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 ¿qué? sí yo nos íbamos a venir a las 8 y me quedé dormida ok a las 7 56 me desperté no 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 echa mentira no echa mentira ¿sí oíste? tenía la roncadera en su casa cuando me levanté que te veo como que ibas pasando dije ya me dejó no iba a tomar agua iba a tomar café oh ¿ya me lo acaban o qué? no 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 ya quedan bien muchas cosas ¿sí? no te digo que no levantes eso tan pesado tú está bien pesado un chaparrito ¿y tú qué andas bajando? no ¿qué? ¿no traes frío? pasa que eran blanqueras de la crema ella da alguien de flujo no trae frío ¿esa? ¿qué? ¿no trae frío Gabi? no pero trabajando agua no pues trabajando no da frío ¿a da? ¿qué? digo que si Gabi no trae frío le digo no pues dice Isa que no le digo no pues trabajando no da frío dice que le gusta ir mucho a México ¿y eso? porque allá se pasean en las trocas aquí atrás en la caja oh si allá en México no hay problema ¿sí Gabi? ¿eh? ¿te gusta pasearte en las trocas atrás? ¿sí? deje esto que te papás hey 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 eres bien bailador sales a tu padre ¿y quién y quién va a ir al party o qué? todos nos invitaron a todos ¿todos vamos a ir? creo que sí a ver si no se asusten cuando vean que llegamos la manadona ¿no? sí, sí ¿sí se va a poner esto? mira una coca para el cuñado mira nomás el vicio no, no, no pero duraron toda la mañana ya yo esperando que vinieran por mí ya ni la hacen ya hacen varias tiendas eh yo dije ahorita van y vienen no, no te creas hay que hacer el día ya y sí, ¿eh? oye gorda dijo el camarógrafo que ni siquiera lo invitaste a desayunar sí desayuno lo invité entonces ¿qué es? lo que quería yo creo ahí quedaron ahí van quedando gorda se te estaban vaciando estamos ya en las últimas ok, ok pero ya ¿y qué camarógrafo? yo pensé que de verdad no le habían invitado lonche vengo hasta temblando mira un bajón de azúcar sin tener no, es que no invita a comer la gorda no de seguro comiste bien poquito ahora échenme la culpa a mí en la mañana hice de desayunar mucho para que vinieran pero nadie vino no, pues si nos levantó estábamos dormidos cuando nos levantó nomás mi mamá y yo comimos desayunamos de la mañana oye el patrón oye dónde está ese el patrón ayuda arreglando un refrigerador déjame voy a buscármelo patrón ¿qué? todavía no acaba patrón ya veo te vas a quedar no, ni modo aquí me quedo aquí hay que comer mira vamos a chingar unos taquitos de tripita no, pero no comas tanto porque vamos a ir a un party no, pues un taquito de nada mira y esa lámpara oh, es que ando cambiando un de este un suite de refrigerador aquel y todo con mucha luz al palco mira ay, qué buenas se miran esas tripitas están bien buenas mi papá salió con un platonón lleno de tripas sí que estaban bien buenas dijo pues yo mire que vino por un pedacito y después se devolvió por más lleva un platito lleno de tripitas y aquí está la barbacoa ya está listo mi mamá sí se aventó un plato de barbacoa dijo poquito porque vamos a ir a un party menos mal que vamos a ir a un party si no pues ahí está quedando ya ya mañana a ver qué vamos a hacer nomás lo más chiquito ya lo más lo que falte el lunes abrir ojo falta el mucho pero no se lo consigo eh no si ese lo eches en las carnitas eh porque no hay mucho no quiero aquí ahora pues patrón concluido el video aquí los esperamos el lunes a lo mejor cuando salga el video ya es otro día pero aquí los esperamos el lunes bye bye yo le dije al patrón que no coma tanto o que aquí lo dejo aquí se va a quedar dijo que aquí hay que comer pero le dijo que vamos a ir a un party oh si al ratito vamos a ir ahí está el morrillo tomando break ya se cansó ahora pues ahí quedó ahí nos miramos al rato ándale gorda que te dejo te quedas ah entonces te voy a esperar pero que vamos a ir a un party sabe que dijiste ya se fueron ¿verdad? como le dije ya me voy ya tenía su platito de taco agarré unas copitas de la teoria ahora pues ahí los voy a dejar ya que a poco le quedaron buenas entonces todo le queda bueno patrón no se preocupen por eso te voy no 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 no